Te lo dice alguien que está dolido, con una mala decisión No querer volver conmigo, sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido, me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía, eras alguien especial Pero no te lo decía, yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía, la reunión con los amigos Funcionaba sin bebida, nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona, que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona, que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Tal vez Tal vez Que uno de los dos Te has te casado Durmiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Tejoro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Por obligación Yo estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Tejoro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Por última vez Y pidiendo tus explicaciones Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tonto Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caiga Para que caigas en cuenta Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Y de eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado No se borran los momentos No se borran los momentos Probablemente Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Tuvo que te olvides Es eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado No me busques No me busques Porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar No me busques Porque puedo ser ínte Y podemos terminar En el hotel No despiertes No despiertes Mi deseo Ni tan poco El interés Puedo caer En tus brazos Otra vez No me busques Porque soy un inseguro Porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques Porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede Desubicar No respondo No respondo Si los labios Me los vuelves a besar Mejor vete O la voy a lastimar No me busques Porque te puedo creer Aunque mientas Como me Mentiste ayer No me ayudes A dejarlo todo Por una ilusión Tú no quieres Nada serio Esta es tu canción No me busques Es porque puedo ser infiel Y podemos terminar En el hotel No despiertes Mi deseo Ni tan poco el inter Puedo caer En tus brazos Otra vez No me busques Porque soy un inseguro Y otra vez Lo dejaré Todo por ti Lo conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Se puede cumplir Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones Del porqué hoy A ti soy nada Probablemente Me digan Que digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo día antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Me disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu retojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Ese día que pongo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión De tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en vivo Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor Que por favor Buscaras en otra parte Y en vez De eso Dijiste Que tu veías Que tu veías esta vida Conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto Solo era Una aventura Mas Me hubiera Medido Y no hubiera Entregado Todo de mi parte Y ahora Que lo entiendo Es demasiado Tarde Ya me Lastimaste Si hubiera Sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera Guardado Los mejores Besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera Sabido Que querías Jugar Si hubiera Que esto Solo era Una aventura Mas Me hubiera Medido Y no hubiera Entregado Todo de mi parte Y ahora Que lo entiendo Es demasiado Tarde Ya me Lastimaste Si hubiera Sabido Que querías Jugar Que solo Era objeto De tu intimidad Me hubiera Guardado Los mejores Besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Me hubiera Dicho Que por favor Buscaras En otra parte Y en vez De eso Dijiste Que tu Veías Esta vida Conmigo Y como yo Si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera Sabido Que querías Jugar Que esto Solo Era una aventura Más Me hubiera Medido Y no hubiera Entregado Todo de mi Parte Y ahora Que lo entiendo Es demasiado Tarde Ya me Lastimaste Si hubiera Sabido Que querías Jugar Que solo Era objeto De tu intimidad Me hubiera Guardado Los mejores Besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera Sabido Que querías Jugar Si hubiera Que esto Solo Era una aventura Más Me hubiera Medido Y no hubiera Entregado Todo de mi Parte Y ahora Que lo entiendo Es demasiado Tarde Ya me Lastimaste Si hubiera Sabido Que querías Jugar Que solo Era objeto De tu intimidad Me hubiera Guardado Los mejores Besos Esos Que te daba Para alguien Sincera Que si Le importaran Para otra Persona Que si Los valorara Para otra Persona Que si Me Valorara Me hubiera Si Me hubiera Se te quiere Y se te va A extrañar Te lo dice alguien Que esta dolido Con una mala Decisión No Querer Volver Conmigo Se Que no Lo Encontrare Pero Buscar El Olvido Me Deprime La Separación Porque Mucho Tiempo Fuiste Mía Eras Alguien Especial Pero No Te lo Decía Yo Podía Vivir Sin Cuando No Te Conocía La Reunión Con Los Amigos Funcionaba Sin Bebida Nunca Levanté La Man Para Hablar De Soledad El Nombre De Una Person Que Ahora Me Provoca Llanto Se Llama Mi Tramita La Sonrisa Obligatoria Para Las Fotografías No Se Encuentra Disponible Tal Vez Porque No Ando Al Cien Les Prometo Buena Cara Igual Que En los Viejos Tiempos En cuanto Me Sienta Bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca Nunca Levanté La mano Para Hablar De Soledad El Nombre De Una Person Que Ahora Me Provoca Llanto Se Llama Mi Otra Amita La Sonrisa Obligatoria Para Las Fotografías No se Encuentra Disponible Tal vez Porque No ando al Cien Les Prometo Buena Cara Igual Que En los Viejos Tiempos En cuanto Me Sienta Bien Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Tal vez Tal vez Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Y estoy confundido Y estoy confundido Durmiendo con ella Por última vez Por última vez Por última vez Y estoy confundido Y estoy confundido Y estoy confundido Y estoy confundido Ya no volví a ser el amor Te juro Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy Ya no soy Ya no soy Y estoy confundido Pequeño Me amé en la madrugada Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza, que siempre me tuvo a tu otojo Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos, y se veía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Mucha, mucha gracias Guadalajara Probablemente, y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado Y que este amor no es desechado No se borran los momentos, y se veía tantas veces Tuvo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado No me buscas porque le puedo fallar A la niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Si me dices que me amas, algo va a pasar No me buscas a pensar No me buscas porque puedo ser irte Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Puedo caer en tus brazos, otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré, todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete o la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Tú no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos, otra vez Puedo caer en tus brazos, otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré, todo por ti Lo conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones del porqué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu atojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Ni se veía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos No se borran los momentos Ni se veía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado No has terminado No se borran los momentos Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran, para otra persona que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran, para otra persona que si los valorara Para otra persona que si me valorara Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tu veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran, para otra persona que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran, para otra persona Que si los valorara, para otra persona Que si me valorara, me hubiera sido Si te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido, con una mala decisión No querer volver conmigo, sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido, me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía, eras alguien especial Pero no te lo decía, yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos, funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano, para hablar de soledad El nombre de una persona, que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos, funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano, para hablar de soledad El nombre de una persona, que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Me hubieras dicho, que no tenias ganas de enamorarte Y tal vez, te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tu veias esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubieras sabido que querias jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querias jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera No será que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querias jugar Si hubieras sabido que querias jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querias jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Tal vez Tal vez Tal vez Y uno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Tal vez hemos soñado Una aventura No importan No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Y estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Por última vez Por última vez Y pidiéndote explicaciones Del por qué Hoy A ti soy nada Probablemente Te digan Tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo de antes Y es muy probable Que me falte El orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo A tu toco Probablemente Esto dure Solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado Tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Cada paso Ese día que pongo Lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión De tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, 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 gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure Solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Me he tatuado Tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión Solo sea cuestión De tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos No se borran los momentos Y se mía tantas veces Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado No me busques No me busques porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar No me busques No me busques porque puedo ser ínte Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete o la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo Por una ilusión Tu no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Lo conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques porque me lo haré Que no me busques porque no me busques No me busques que sea un álbum Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente irte solo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu toco Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Ese día que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se veía tantas veces, dudo que te olvides Y eso probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Mucha, mucha, mucha gracia, Guadalajara Probablemente, y esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se veía tantas veces, dudo que te olvides Eso probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Te hubiera dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Procesos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Procesos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Me hubiera sido No me busques Porque le puedo fallar A la niña Que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices Que me amas Algo va a pasar No me busques Porque puedo ser Y podemos terminar En el hotel No despiertes No despiertes Mi deseo Ni tan poco El interés Puedo caer En tus brazos Otra vez No me busques Porque soy Un inseguro Yo otra vez Lo dejaré Todo por ti Me conoces Demasiado Y ya Sabes que decir Lo que salga De tu boca Se puede cumplir No me busques Porque pierdo La memoria Tu sonrisa Me puede Desunicar No respondo Si los labios Melos Besar 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 Mejor vete O la voy a lastimar No me busques Porque te Puedo creer Aunque mientas Como me Mentiste ayer No me ayudes A dejarlo Todo Por una Ilusión Tu no quieres Nada serio Esta es tu Canto No me busques Porque puedo Ser infiel Y podemos Terminar En el hotel No despiertes Mi Dese Unita Poco El Inter Puedo caer En tus brazos Otra vez No me busques Porque soy Y un inseguro Que otra vez Lo dejaré Todo por ti Lo conoces Demasiado Y ya Sabes que Decir Lo que salga De tu boca Se puede cumplir Tal vez Y uno de los dos que has te casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti ya no volví a ser el amor Te juro mi vida desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos? Ni nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Después de ti ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Yo estoy confundido, me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Yo estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti ya no volví a ser el amor Después de ti ya no volví a ser el amor Por última vez Aquí no volví a ser el amor Gracias por ver el video. 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 Gracias.